Eso es yendo a lo de tu agencia, ¿esto lo está haciendo Volkswagen a nivel nacional o solo está aquí en Guadalajara? Es a nivel nacional en cuanto a lo que te comentaba yo de revivir la garantía de los autos de mi marca. Hola amigos de Tixos Autos, ¿cómo están? Bueno, pues se acuerdan de mi buen amigo Rafael Estrada, nos vamos a echar al programa número 2 porque quedaron por ahí muchas preguntas. Rafa, otra vez te saludo porque este es un nuevo programa. Te quiero decir, estábamos platicando de lo de las garantías y se me hizo bien interesante. A ver, cuéntanos cómo está esto de las garantías. Ahí va. Ahorita que esa es una parte importante que la gente ya está empezando a buscar más cuando compra su auto es, ¿qué me van a ganar? Por eso es que la gente se dirige a comprar en un lugar establecido. Y ahorita ese tipo de detalles, y ya lo platicabas en el otro programa, ¿por qué otras marcas te dan 5 años, 6 años de garantía y nosotros no? Pues bueno, quiero comentarles que ahora en los seminuevos, que esa es parte del tema de nosotros, tenemos un programa en el cual nos permite revivir la garantía original del auto en un vehículo usado. ¿Cómo es esto revivir? Por ejemplo, el vehículo, vamos a hablar de, ¿qué te gusta? Un Jetta. Un 2016. ¿2016? ¿2015? ¿Cuánto me vas a dar si yo lo compro usado en tu agencia? Bueno, en el sentido de la compra, pues ya vimos en el programa pasado lo que hablamos de la guía, ¿no? Pero bueno, en mi marca tendría que comprarte uno más arriba. No, 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 en garantía. En garantía, ok. Ese carro, yo lo compro a un consumidor, lo reviso, esa es la parte, ese es el secreto de la garantía. Hay una revisión que tenemos que hacer interna de 114 puntos en el auto. Con esa revisión en positivo, no importa que tu carro no tenga, no le has hecho ningún servicio inclusive en la agencia, que se lo has hecho con tu compadre, algún cuate que tengas ahí, pero está el carro con buenas condiciones y en esa revisión las podemos corroborar. Ahora, yo puedo revivir la garantía de ese auto hasta por dos años todavía con Volkswagen. Revivir la garantía de origen. Pero, ¿no es en todos? No en todos. Ahorita, por lo pronto, en ese sentido, solamente en mi marca puedo revivirla hasta por dos años. ¿Y en otras marcas? En otras marcas hago algo parecido. Entonces, compramos la unidad ya con esa confianza, le hacemos la entrevista al cliente. Cuando yo compro la unidad, yo te pregunto todo. Oye, ¿tú eres el primer dueño? ¿Para qué lo manejaste? ¿Cuál fue la utilidad del carro? No, pero tenía mi abuelita estacionada. Se empieza a ser más interesante el carro, ¿no? Cada vez. Ya con esa retroalimentación que nos da el cliente en la compra, yo lo paso a una revisión, aunque sea multimarca. Al momento de que esa revisión pase, ahora sí que los puntos, yo no lo quiero nuevo, pero quiero que esté dentro del año del uso. Y con ese uso que tenga el carro, yo en una multimarca le puedo ofrecer un año de garantía, sin límite de kilometraje, mediante una empresa que nos apoya en ese sentido. ¿Un año? O sea, a ver, esto se me está cayendo la baba. Sí, sí, sí. Yo llego ahorita a tu agencia, me gusta un carro X, y te digo, oye, te lo compro, pero ¿qué garantía me das? Porque es lo que te preguntan. Yo me acuerdo que en los lotes y en otras agencias de otras marcas, daban en los lotes un mes y en las agencias tres meses. ¿Tú das un año? Sí, sí, puedo dar un año. Ah, está cabrón. Un año de garantía, y sin límite de lo que me traje. Eso es impresionante, porque si compras un Vento 2015, por ejemplo, yo puedo meter esa garantía, puedo revirla de los dos años, pero puedo meter también la de si límite de lo que traje, y puedes meterlo a Uber sin ningún problema. Mira, muchas veces la gente le tiene miedo a los vehículos premium, porque ya tienen sus añitos, y puta, una caja, una bronca de esas. Entonces, vamos a suponer, yo me encuentro un premium en tu agencia, digamos, y me vas a respetar un año, quizás dos. Sí, claro. ¿Depende el auto o depende de qué? ¿De qué depende? ¿De cuánta garantía me vas a dar? De la revisión que yo haga, y si es mi marca o no. Por ejemplo, si es mi marca y la revisión del carro me sale todo en positivo, los 114 puntos que tengo que revisar, yo te puedo dar dos años de garantía, y ahora sí que espejeada con lo que ya tengo, o sea, no tengo que darte ningún otro formato, es la garantía original del auto, la que viene en el manual, lo mismo que te cubría, te lo voy a cubrir en su momento. ¿Y cómo andamos de precio? Porque si, por ejemplo, me vas a dar una garantía de dos años, pero me vas a subir el carro a 30 mil pesos, ya como que no me ha agradado tanto. No. ¿Si estás en precio? Sí, la garantía en ese sentido, la mayoría de estos vehículos ya viene implícita en el precio, y esa es la ventaja, porque este es un programa nuevo, entonces ya el carro, si yo te digo que el carro cuesta 150 mil pesos, ya te lo voy a poner, y ya viene especificado en el auto, que este auto trae garantía, trae un sello que le llamamos Quality Sign en el auto, y ya te vas a dar una idea de que ese carro está garantizado, de hecho, todos los tengo garantizados de una u otra manera, ya nada más en la práctica y con el que te guste, ya vamos a decir, sabes que este trae dos años, este trae un año, y ya te diré el por qué, ¿no? Porque también es por el tiempo, por ejemplo, un multimarcas, si es un vehículo 2000, ¿qué te gusta? 11, 2010, lo puedo asegurar por un año, no hay ningún problema. Hola amigos, los invitamos a la próxima Expo Mecánico Automotriz Internacional Pachuca 2017, esta sexta edición se realizará los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017, contará con exposiciones de fabricantes de autopartes, conferencias, cursos internacionales y más. Para más información, te invitamos a que visites la página www.confederaciondetalleres.org.mx ¿Tú tienes un límite para el comprar autos el año? ¿Qué año es tu límite? Fíjate que el límite como tal, bueno, este, sí lo tengo que tener porque la mayoría de los clientes vienen buscando algo financiable. Entonces, no todos los bancos, no todas las empresas pueden financiar vehículos, entonces regularmente es 2015 en adelante, 2014, hacia atrás también es posible. ¿Cuántos años te piden? Regularmente son 5 años. 5 años, o sea, de 5 años para atrás ya es más difícil. Es un poquito más complicado porque la gente te busca créditos, y muy difícilmente sí los hay, pero es más complicado. Entonces, en un vehículo que ya es anterior a estos modelos, también los puedo garantizar, que también es parte de que el green se quede tranquilo, ¿no? Garanzados por menos con un año de garantía en el auto, pues vale la pena si estás tranquilo. Oye, también eso está padre, ¿no? Porque yo me quedé pensando, si tú das crédito en usados, no hay que soltar todo el billete, ya ves que está cabrón, ¿no? O sea, el ramalazo de lana, entonces también tienen financiamiento con ustedes. Es parte de la ventaja, entonces ya no vas, ya no inviertes todo el total del auto, vas un crédito, te llevas tu coche con las mejores condiciones, recondicionado, ahora sí que sin problemas ni visos ocultos, y con garantía, que eso es lo que la gente está buscando. Y no dos meses, que dos meses te lo dan todo el mundo, y era lo que veíamos en su momento, pero ya estamos profesionalizando este tema para que el green se vaya más tranquilo y más seguro con su carro, se viene nuevo. Este, ¿cómo? Ahorita mencionaste el tema de lo de los Ubers, ¿cómo yo me voy a...? Porque si yo quisiera comprarme un carro, yo no quisiera que hubiera estado en Uber, porque los traen en friega. Ah, sin embargo los hay, los hay y obviamente siguen sujetos a revisión, y hay carros que a pesar de eso, este, tienen buen trato, ¿eh? Digo, porque mucha gente, este, los utiliza y así como si fuera su carro personal, los trata bien. ¿Pero a poco si yo llevo un carro de Uber, me lo vas a comprar? ¿Puedo comprártelo? ¿Por qué no? Ya me están dando ganas de no ir a tu agencia a comprarte. No, 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 espérame, pero es que también el carro se revisa, pero volvemos a lo que vemos en el programa anterior, también todo tiene su precio, ¿no? Digo, puede ser que este carro lo veas con un precio un poquito más accesible, pero pues sabes que este carro a lo mejor estuvo en Uber, no hay ningún problema, estuvo en Uber, pero está verificado, está calificado y tiene su garantía, ¿no? Ok, este, bueno, y nada más, ya por último, lo que te quería preguntar, eso es yendo a lo de tu agencia, ¿esto lo está haciendo Volkswagen a nivel nacional o solo está aquí en Guadalajara? Es a nivel nacional en cuanto a lo que te comentaba yo de revivir la garantía de los autos de mi marca, eso lo estamos haciendo todos los que somos distribuidos de Asbel Auto, entonces esa parte de un vehículo que yo te compré a ti, que es 2015, y ya se acabó tu garantía, al momento de yo comprarlo, yo la vuelvo a reactivar otra vez cuando yo te lo venda o se lo venda alguien más. Este, tengo entendido que ustedes van a empezar también a sacar autos eléctricos, ¿va a pasar algo igual o ya vamos a empezar de otros, a hablar de otras cosas ahí en los eléctricos? No, yo creo que en su momento, como toda tecnología nueva, vamos a empezar a ver qué es lo que se va a garantizar y qué no, porque obviamente tú sabes que aunque tenga garantía de dos años, hay exclusiones siempre, ¿no?, en parte del gasto, en algunos detalles, y no sabemos si en los eléctricos vaya a tener cobertura, por así decir, en la batería, ¿no?, pero ya a ese detalle, en ese futuro, no sabemos cómo se van a comportar las garantías, pero pues yo creo que un vehículo eléctrico con esos precios que están, pues yo creo que una garantía va a estar más que de sobra, no tenerla. Tú ya me dijiste lo que es para la gente que quiere comprar un carro, todos los beneficios que es comprar contigo, pero ahí viene el otro problema, y para venderlo, ¿dónde obtengo yo más por mi dinero o por mi carro, perdón?, ¿dónde obtengo que me traten bien?, porque a lo mejor voy contigo, pero me lo matas mucho. Pero bueno, con el que te vas a llevarte recompensa. Eso sería interesante. Hay este sistema de decir contigo, bueno, te dejo el mío, pero pues me voy a portar cuate con el que te vendo, o te tomo bien el tuyo porque te vas a llevar uno mío. ¿Sí existe eso o no? No, claro, y si inclusive me vas a regresar uno que te vendí hace un año, y todavía tiene un año de garantía, porque la garantía la traía el carro, no es personal ni nada, entonces yo te lo voy a comprar con todavía un año de garantía que lo puedo volver a vender. Entonces esa parte es un plus, ya me lo vendas a mí o se lo vendas a alguien, tienes un plus ahí de fondo, ¿no? Y obviamente sí puedo comprártelo otra vez, y ya como cliente pues te puedo ayudar en la compra de lo nuevo, y nuevamente con una garantía de inicio, ¿no? Oye, Rafa, y otra pregunta que está ahí mucho en la gente, ¿cómo descubres tú si ese carro ya le dieron un madrazo, si está chocado y eso? O sea, ¿cómo para la gente ahí que a lo mejor, pues no te puede venir a comprar a ti, o que vive en Tijuana, o que vive en otro lado, dice, pues güey, quisiera ir contigo, pero pues no mames, estás hasta Guadalajara. Pero tenés el carro que yo quiero. Sí, ¿qué pueden hacer? Mira, tratamos de darle la confianza al cliente, obviamente nosotros lo revisamos, como todo, yo les digo a los clientes, el carro no estuvo encerrado, el carro no estuvo en circulación, el 90% de las veces pintura de fascias es casi obligatoria, porque es lo que más te madrean, en un ordencito, en un detalle, en un estornamiento, lo que sea, entonces al pintar la fase le das otra vista, pero una cosa es una fascia, y otra cosa es a que tengas medio cofre, de hecho, miércoles, ¿no? Entonces, no, no nos podemos arreglar a tanto, al menos con nosotros, yo no tengo esa opción, si el carro tiene todavía una, digamos, un detalle mínimo, no hay problema, ya con detalles más fuertes, créeme que yo ya no me meto en eso, entonces ya es una profesión al cliente, en ese sentido, yo no me meto en esos detalles, entonces no creo que haya muchos problemas, se los garantizamos en ese sentido, no en el que el carro está nuevo, porque nadie va a garantizar eso, porque a pesar de que el eslogan que diga, usados garantizados, la gente lo toma a veces como que casi lo quiere ver como 2018, y no es así, digo, el carro tiene su revisión, tiene ahora sí su estética, y la verdad es que está revisado por nosotros, y se lo podemos garantizar. Fíjate, ahí te va la gran pregunta que todo el mundo hace, y esta es una pregunta tan recorrente, tú trabajas para la agencia, para Volkswagen, entonces yo creo que tú eres, tú nos puedes dar estas dos respuestas, porque si se las preguntara a alguien de un lote, me va a decir que usado, si se las pregunto a alguien de una agencia, me va a decir que es nuevo, ¿qué conviene más? ¿Comprar uno usado o uno nuevo? Y te explico por qué, porque hay gente que, güey, o sea, 400, 500, 300, es una lana, y dice la gente, como yo, yo soy de los otros, que dice, ni madre, es que otro güey le pierda, que lo estrene, que ahí se haga, y yo en un par de años, lo agarro viejito, pero bien barato. Esa era mi respuesta, la verdad es prácticamente sí, hay gente de toda, hay gente que dice, no, a mí me gusta el ordenador, y vale, me compro un nuevo, pero esa persona va a perderle, la verdad, y de los vehículos que yo puedo vender acá, la verdad es que tienen kilometrajes, bastante agradables, más me han llegado caros de 6 mil kilómetros, con la depreciación que ya les da la marca, o la depreciación que le da que ya te lo haya yo comprado, porque lo tengo que depreciar a final de cuentas, yo, yo, si tengo una pregunta, yo no compraría nuevo, yo. Tú no comprarías, yo siempre, sabes que lo que hago es, siempre me gasto mucho tiempo buscando un buen carro, que lo veo yo más o menos bien, y me ahorro un chorro de lana, pero bueno, no toda la gente, mucha gente como dices tú, hey no, nuevo, 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 nada. Sí, no, es que te da miedo, la verdad es que es tu dinero, y como tú dices, no son 100 pesos, vas a gastarte de 200 mil para arriba, depende del buen carro que quieras, seguro de que vas a tener un carro, que no te va a dar problema, no, digo, y que no es nueva, pero que está al menos garantizada por alguien que es profesional, y eso es lo que queremos hacer nosotros con nuestros vehículos. Es que hemos escuchado muchas historias de la gente que vende seminuevos, híjole gente, es que son bien cabrones, los repintan, los remarcan, les bajan el kilometraje, los papeles no están, todas las, los pagos al orden, ya te metieron alguna, eso es así lo leve, y a algunas personas les han tocado, entonces, con esas experiencias, dice la gente, no, ya no quiero problema, pero tú estás en medio de esas, de esas dos cosas, o sea, no eres ni la agencia, pero tampoco eres el cuate de la calle, que te va a estafar, estás en medio. Sí, yo estoy en un lugar establecido, donde pueden ir a visitar una vez que quieran, y podamos platicar y ver el tema, sin ningún problema, yo no me voy a esconder, y le voy a correr por un detalle de esos, por eso pretendemos estar lo más alejado de los vices ocultos que se puedan, no nos podemos dar ese lujo, pues, de tener así eso. Rafa, diles de nuevo, ¿dónde estás? Estoy en Volkswagen, allí en Euro Alemana, en que es Avenida Vallarta 5300, casi esquina Plaza Galerías, ahí estamos en lo que es seminuevos, Volkswagen Das Bell Auto. Ok, Rafa, pues, muchas gracias. al contrario, gracias a ti. Te nos fue otra vez bien rápido. Hombre, rapidísimo. Nos vemos amigos. Gracias a todos. Bye. Bye. Hola amigos, si quieren comprar o vender un auto usado seminuevo, les recomiendo la página tixus.com, tixus con Z. La gran ventaja que tienes ahí es que, al contrario de la mayoría de las otras páginas, en tixus sigue siendo una operación sin costo para ti. Entra, vas a ver que vas a encontrar muy rápido el coche que estás buscando o también vas a lograr vender el tuyo más rápido de lo que pensabas. Tixus, recuerdo, tixus con Z.com. Tixus con Z.com.